¿Quieres? Preguntándome por qué yo te siento lejos Mirar lo que se construyó de un simple deseo Pero así para ti todo murió Pero me he gritado como antes Cuando murió en mis amantes Me pido un otro padre en la ley Me pido un interés Pero me he gritado como antes Cuando murió en mis amantes Me pido un otro padre en la ley Me pido un interés Mirar lo que se construyó de un simple deseo Cuando murió en mis amantes Me pido un otro padre en la ley Me pido un otro padre en la ley Me pido un otro padre en la ley Pero así para ti todo murió Yo me hice Oye, mucho feliz Me pido un otro padre en la ley Me pido un otro padre en la ley Me pido un otro padre en la ley Yo me pido un otro padre en la ley Me pido un otro padre en la ley Pero así para ti todo murió Como antes Pero como su marido Fijate Intento ayudar a esa acción en su Y a la muerte de nosotros Quiero pensar Como antes Con el rubio Queremos amantes De frivillones Para extrañarte Fue un aumento Interesante Dejame cantar Como antes Pero tú y yo Queremos amantes Tengo el rubio Para extrañarte Me va a dar un bien interesante Si suena de siempre Eres una moda Dile que suele Que si quiere te romper Quiero pensar Dime que me piensas Siempre que no es nada Que si quiere te romper Que si quiere te romper